Selección de Castilla y León La gente no tiene mucha idea de que se están jugando campeonatos autonómicos de España o de Europa con selecciones de comunidades autónomas. Es como una selección de jugadores amateur, que no sean juveniles, que sean senior, pero que sean amateur, que nunca hayan tenido un aficionado profesional. También que no hayan debutado con la selección española hasta la sub-21. Tienen que ser de tercera división, no pueden ser seleccionables de equipos de segunda B. Tienen que ser de tercera para abajo, para que se aseguren que sea una competición de jugadores amateur. Se le llama la UEFA Regions Cup porque al final cada país juega un campeonato de España y esa selección que gana el campeonato de España se clasifica para jugar un campeonato europeo. Bueno, pues es como una Eurocopa, pero de comunidades autónomas. Bueno, tú has sido convocado varias veces. Cuéntame cuándo has ido y cómo te ha ido, qué has hecho estos años. Pues es lo que tú decías, o sea, lo que hablábamos antes. No se conoce porque no se sabe que existe esa selección. Igual si la gente lo supiera, pues la seguiría más. Y encima, Castillo Nómez lo que dice es que estos últimos años ha tenido unos resultados magníficos. Ya en su época, un compañero nuestro, Jorfi, fue campeón en el 2006 o por ahí. Hace bastantes años fueron campeones de España y también fueron campeones de Europa. Algo que por lo menos nosotros no hemos podido conseguir. En el primer año fueron campeones en Tomelloso. Yo iba a entrenar, pero no fui seleccionado para los campeonatos. España está clasificada directamente a la fase intermedia y fase inicial, fase intermedia y fase final. Y a la fase intermedia, pues ya va clasificada, que fue en Bulgaria. Yo a esa no fui, pero sí que fui a la fase final, que fue en Turquía, fue en Estambul. Y bueno, una experiencia misma de locos. Vas a hoteles de lujo, bueno, a ver, de lujo, de los mejores hoteles. Vas a visitar, haces todas las actividades, porque al final también vas a conocer un país, vas a Estambul. Y yo nunca había volado en avión. Y volé gracias a la selección, a ir a Estambul. Es la primera vez que volaba. Y bueno, no se nos dio también como queríamos, porque no llegamos a la final. Al final son cuatro grupos, o sea, son dos grupos de cuatro equipos, que solo se clasifica el primero para jugar la final con el de otro grupo. Al final no lo conseguimos ese año en Turquía y te quedó un sabor amargo, pero increíble, porque ibas con el objetivo de ser campeón. Teníamos un auténtico equipazo y bueno, al final te quedas con ese más sabor de boca. Pero bueno, al final no supimos reponer, porque al siguiente año fuimos otra vez campeones de España en Zaragoza, que tengo muy mal recuerdo. Pero bueno, al final fue mi primer campeonato de España. Yo no sé si había ganado algo antes. Sí, igual una liga provincial infantiles y poco más. Nunca había ganado nada yo. Te juro que tengo la medalla, fotos con la copa, la hostia macho. Eso, a nivel de haber ganado algo, es lo que igual es lo que más se gana. Y le tengo muy buen recuerdo, además con compañeros que, bueno, al final se forma un grupo, siempre entráis a la gente, pero teníamos un bloque bastante sólido de todos estos años y te sabe mucho mejor. Al final muchos se convierten en, ya no compañeros, sino en amigos con los que hablas de muy vez en cuando. Y al final se forma un equipo, como puede ser cualquier otro de tercera división. Sí, al final eso yo creo que nos diferencia de otras selecciones, porque al final yo creo que lo hacen de otra forma que es más individual. Al final sigue siendo un equipo de fútbol y cuanto más compacto sea el equipo, pues mejor va a rendir. Y bueno, como te comentaba, fuimos campeonatos de España, otra vez, y volvemos a clasificarnos para el campeonato de Europa. Otra vez directamente a la fase intermedia, esta vez se juega en Lyft, en Ucrania. Otro viaje espectacular, eso sí. Primer día que llego al hotel, tío, el desayuno. Llegamos a las 6 de la mañana yo con un hambre de la hostia. Ey, te juro que pensé que me moría de hambre. O sea, una comida en el hotel, hostia, yo te juro que dije, ¿dónde nos hemos metido de locos? Claro, es completamente otra cultura, otra cultura, otra comida. Y bueno, nos clasificamos para la fase final, se da bien, estamos campeones de grupo, vamos a la fase final. Y este año es en Múnich, en Alemania, también otro país que visito, otra competición. Finales, como jugar tu propia, de nuestro nivel, pues nuestra propia Eurocopa. O sea, es una pasada. O sea, pienses contra la República Checa, bueno, la selección de allí, Alemania, los rusos, me tienen hasta los huevos que nos han eliminado dos veces, hemos perdido contra ellos el partido que nos hubiéramos ganado, pues ya hemos pasado a la final. Entonces, pues bueno, se te queda más sabor de boca, pero son experiencias que para mí, vamos. O sea, yo he conocido Ucrania, Alemania, Turquía, gracias al fútbol y gracias a la selección. ¡Gracias!